Subtitulado por Jnkoil Buena ¿La habéis matado? Sí Llega Rafa por la llama o no ¿Dónde está la llama? Hay una ahí atrás Muerto ¿Alguien tiene botiquín? Vaya squadra entera chaval Que el crimen en la jornada Buena 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 Toma uno aquí Toma uno aquí Tiene que tirar ahí la banana La tormenta La tormenta La tormenta Muerto 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 Gracias a los alumnos Me lo ha hecho yo la kill Queda uno eh Me he quitado uno eh Perfecto Pues a la espada la sé que habéis hecho eso Yo vi la trampa Yo vi la trampa Yo a la espada Tiene unos puntos de diferencia Están notas ellos Están notas ellos Lo veo Lo veo Está aquí atrás Lo veo Lo veo Está aquí atrás Vale 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 Vamooon Que buena loco Que buena loco Muy buena jugada eh Pues eso, Rafa, me voy un segundo y en una...